Y el gobierno del estado a través del DIF estatal y del sistema de protección para infantes, niños y adolescentes abrieron dos centros de acopo y por si alguna persona quiere donar algún tipo de bebidas o de alguna situación medicamentos o algo para que tenga como fin, lo hagan llegar, habilitaron uno en el DIF estatal y otro en la centro de disciplina que es el Parque Sedazú. De que estos migrantes que vienen desde la frontera sur del país en camino hacia la frontera norte, específicamente hacia Ciudad Juárez, están viajando por tren, lo están haciendo a efecto de cumplir ellos con su sueño americano. Hemos tenido migrantes de todas las nacionalidades, venezolanos, hondureños, nicaragüenses, chilenos, también que ya llegaron y están arriba de estos temas. Y ellos vienen de paso, han estado recurriendo en algunos estados de la república a brindarles auxilio, a brindarles acompañamiento. Nosotros decidimos aquí en Aguascalientes hacerlo con ese sentido humano, apegado a los derechos humanos de estas personas. Ellos no tienen la intención de quedarse, no lo han manifestado así, pero sí el tema de que se les pueda auxiliar al menos con un tema de agua, alimentos, vestimenta. La verdad es que hemos visto sus condiciones en ocasiones muy deplorables. Bueno, hemos tenido, de lo que tenemos documentado, dos pasajes, uno con 500, otro cerca de 800 migrantes. El fin de semana hubo un convoy o un tren con casi 300. Y ellos mismos nos van advirtiendo, nos dicen, es que viene otro tren con más personas, porque son familias que han estado de manera consistente viajando en ese tren para encontrarse allá en Ciudad Juárez. Por el momento tenemos estos tres de reconocimiento. No estamos diciendo que vayan a ser los únicos. Sin embargo, se ha planteado ya un operativo en coordinación con las diferentes instancias gubernamentales, estatales, municipales y, por supuesto, federales, para darles este acompañamiento y que los migrantes su paso por el estado de Aguascalientes sea lo más seguro que se pueda, brindándoles siempre la atención que se requiere, pero acompañándolos, porque sí es importante decirlo, vienen de un proceso prácticamente desgarrador, en algunos casos con condiciones de inseguridad, cobro de piso y una serie de cosas, que lo que nos ha pedido la gobernadora del estado aquí en Aguascalientes es que ese paso sea seguro, sea responsable y las autoridades velemos por el cuidado de estos migrantes. La realidad es que cada día vemos que ese asunto de migración se vuelve un tema cada día más importante para el estado. Insisto que estas grandes concentraciones, Mario, así ellos mismos nos lo dijeron, ellos no tienen la más mínima intención de quedarse en el estado, ellos son migrantes pasajeros, por así decirlo. Sin embargo, cuando los trenes se detienen por mucho tiempo, pues evidentemente ellos buscan, bajan, van a buscar alimentos, pertenencias. También hay que decirlo con toda la sinceridad, si en algún momento llega a haber algún migrante que decide, lo más importante es que acude a la autoridad para que su situación migratoria se regularice y evidentemente se le puedan ofrecer todas las condiciones propias para salvaguardar su integridad y por supuesto también su reconocimiento jurídico. No es el caso de los que ahorita están en esta situación.